¡Hola héroes de la Trifuerza! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí continuamos con nuestra guía 100% del Zelda Twilight Princess para la Wii U, la versión de HD. Vale, pues lo habíamos dejado en esta sala con Uka Yaya, aunque en realidad al volver aquí no me había dejado exactamente la reaparición en esta sala, sino en la anterior, pero simplemente es volver a abrir la puerta, cruzar y ya está. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos las botas de hierro, ir hacia la izquierda según entramos y subir por esta pared. En primer lugar vamos a ir hacia la izquierda de este suelo imantado y vamos a recoger ese cofre que contiene una pieza de corazón. Vamos a ir reuniendo pedacitos de corazones, ya llevamos tres, con dos más tendremos un contenedor completo. Y ahora tenemos que ir hacia el otro lado, así que nos dejamos caer y volvemos a subir y en vez de girar hacia la izquierda, giraremos hacia la derecha. Ahí, poquito a poco, en esta plataforma de aquí arriba. Aquí arriba lo que tenemos que hacer es cortar unas cuerdas para soltar un puente. Ahí estamos, ahí están las cuerdas, les damos un espadazo y ese puente pues cae y nos abre el paso hasta la siguiente puerta. Y una vez aquí arriba pues si queréis podemos venir a recoger aquí jarrones. ¿Qué nos van a dar? Pues corazones o rupias, no mucha cosa más. Bajamos de nuevo y esta puerta tiene un candado, pero no pasa nada porque anteriormente ya habíamos recogido una llave para poder abrir este tipo de puertas. Ahí está, así que listo. Pasamos a la siguiente sala. Bien, en esta sala ya vemos que hay una serie de grúas con imanes, tenemos ahí unos goblins que nos están disparando. Luego nos encargaremos de ellos y sí, nos hacen el zoom para que seamos conscientes de que están ahí. Pero no os preocupéis, no os preocupéis, que tendrán su merecido. Rompemos estos tablones para poder cruzar y más o menos desde aquí, aquí es una buena distancia porque no nos alcanzan las flechas. Vamos a ir con el tiro chinas, es un poquito complicado darles, porque no hay puntero y ahí está. Y hay que tener ahí un poco de ojillo a la hora, disparamos a ojímetro para el otro que no lo veíamos desde ahí. Nos acercamos un pelín más, espera que me confundo aquí con las botas, me confundo de botón. Y si nos acercáramos un poquito más al igual hasta podíamos y ya está. Les cae una china encima de la cabeza, una china es una piedra y ya está, fuera. Antes de pasar a la siguiente sala vamos a dejarnos caer al agua, en esta esquinita de aquí arriba a la derecha. ¿Por qué? Porque abajo hay un cofre, ahí bajo el agua rompemos las maderas con la espada, así, y abrimos el cofre. Que contiene un sello, el nuevo coleccionable que hay aquí para la versión de Wii U. El sello, en este caso, el de la H. Pues ala, ya está, ya hemos recogido el sellete. Vamos a salir de aquí y ahora sí vamos a irnos por donde tenemos que ir. A ver, vamos a subir, a subir de nuevo donde estábamos. Arribamos por aquí, ahí a mano izquierda tenemos una escalera que nos lleva arriba de nuevo. Como ya hemos eliminado a los monstruitos pues ya no nos molestan. Y en primer lugar vamos a ir por este camino de la izquierda para recoger una llave pequeña que está dentro de un cofre. Porque si no, no vamos a poder salir de aquí, básicamente. Abrimos y ahí está, la llave pequeña. Y cuidado con esa cosa que va dando vueltas porque lanza un rayo. Venga, ahora sí tenemos la llave, podemos tirar, bueno en este caso, hacia el frente. Tal y como salimos de coger la llave hacia el frente, tenemos ahí la puerta cerrada con el candado. Por eso necesitábamos la llave. Ala, ya está. Llave, llave utilizada. Ahora, saltamos por estas plataformas. Ah, sí, bien. En esta otra plataforma grande de aquí no nos va a dar tiempo a ir corriendo. Como veis tiene zonas imantadas que podemos usar las botas. Hay una zona que tiene tres y hay una zona que tiene solo una. Con esta ya nos da tiempo, ¿eh? Vandemos aquí, nos ponemos las botas. Esperamos a que dé la vuelta de nuevo y de mientras caminamos hacia la otra punta. Ah, sí, nos quitamos la bota y digo, uy, que me voy a caer, que al igual me las he quitado demasiado pronto. Pero no, 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 no. Y ya está. Si no os sentís seguros con una sola zona, pues la otra tiene tres para ir más despacito. Y en esta sala nos encontramos a otro de los goro ancianos. Ah, eres tú, el joven goro humano. Veo que has llegado hasta aquí, sano y salvo. Soy uno de los cuatro goro ancianos. Me llamo Gambagor. Uy, menudo los nombres. Gambagor. Si vienes a verme es porque ya sabes todo lo ocurrido últimamente. ¿No es así? Sí, nos han puesto al día. Toma. Y nos da otra pieza de la llave del jefe. Nos falta una. Pues solo te queda una pieza, pero al verte me has recordado cuántos peligros aún te aguardan. Hay algo que quizá te ayude. Se dice que en la mina se haya una goro arma que dejó allí un héroe de la antigüedad. Es un tesoro único y como tal lo hemos protegido durante generaciones. Ahora que los gorón nos encontramos al borde del abismo, puede que nos ayude a salvarnos. La goro arma del héroe se guarda con celo en las minas. Habla con el guardia y llévatela con la bendición de los gorón. Y uno podría pensar, ah, pues será el martillo. O será el saco de bombas. No. Es el arco. Vamos a ir a por el arco. Bueno, este cofre tiene 10 rupias. Los cofrecillos estos que nos dan solo rupias. Están ahí porque están, ¿no? Para distraernos. Venga, ahora subimos por esta escalera. No, no, Link. Por la escalera. No subas a la tarima, ¿eh? Por la escalera. Subimos por la escalera. Ahora sí. Y que a veces el control no es muy fino, ¿eh? No es muy fino del todo. Y vamos allá. Pero eso no quita que el juego está genial. A mí me encanta. Bueno, una vez hemos salido por esta puerta, volvemos a la misma sala de antes de las plataformas giratorias, solo que a un nivel superior. Nos ponemos nuestras botitas de hierro y vamos caminando por las paredes. Por esta pared. Esto es como el templo del agua de Locarina of Time, poniendo y quitando las botas de hierro, solo que en lugar de ir sumergiéndonos y saliendo a la superficie, en este caso, subimos y bajamos de las paredes. Que bueno, su gracia tiene. Pero cuando... Es como todo. Cuando tienes que repetirlo 80 veces, ya acabas harto. Igual que sumergirte y salir del agua. Pues es lo mismo. Cuando hay que repetirlo tanto, pues puede llegar a cansar. Bueno, y en esta esquina de ahí abajo, justo donde estoy, tenemos un cofre. ¿Vale? Pero no lo voy a recoger. Es un cofre con rupias. Creo que dan 10 rupias o algo así. Así que vamos a continuar avanzando aquí tranquilamente. Al igual luego me arrepiento y cuando vuelva, pues lo recojo, ¿no? Pero que sepáis que hay un cofre ahí, en esa esquina, antes de entrar aquí. Y contiene 10 rupias. Este es un semi-jefe. Este es el guardián que está protegiendo el arco. El arco del héroe. Lo que nos decía el gorro anciano de habla con él y que te lo dé. Ya, menuda charlita vamos a tener aquí con él. De charlita, pero charlita a tortazo limpio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues esta plataforma es imantada de este material ahí en el cual podemos engancharnos con las botas. Muy importante porque cuando este gorón se acerca a donde estamos, si no llevamos las botas, nos va a tirar... Bueno, nos vamos a ir deslizando, mejor dicho. Bueno, tenemos que conseguir tirarlo 3 veces a la lava. ¿Y cómo hacemos esto? Pues ahí, cuando está levantando los brazos, hay que pegarle, hay que pegarle 4 veces. Y cuando esté en forma de bola, ahí lo cogemos y lo lanzamos. Importante, estar en el borde. Porque si estamos en el centro, lo único que haremos es acercarlo al borde porque no lo lanzaremos directamente. Y yo aconsejo, porque es la estrategia que yo uso, estar en el borde y que el borde quede a nuestra derecha. ¿Por qué? Porque Link siempre va a lanzar... ¡Ay, me voy a pegarle! ¡Venga, pega, pega, pega! ¡Pega! ¡Ay! ¡Ay, no! Bueno, este último golpe no lo ha dado bien. ¡Espera, espera, espera! Y no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. No he llegado. Bueno. Pues continúo con lo que estaba diciendo. Link siempre lo va a lanzar girándolo hacia nuestra derecha. Por lo tanto, ahí lo tenemos de nuevo. Es muy importante y estar muy cerca del borde porque si no pasa esto. Si no pasa esto. Hay que estar súper cerquita del borde para poder lanzarlo a la lava. ¡Ay, no voy a llegar! A ver, corre Link, corre. No, no he llegado. Espera, espera, sí, 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 sí. Ahí yo digo, ya no llego, pero sí, sí, sí. Ahí, perfecto. Pero ya van dos, necesitamos una tercera. El momento oportuno para darle es cuando está con los dos brazos levantados. Aquí lo que hacemos para que no nos haga el ataque y nos pegue un guantazo o no tener que esquivarlo es darle con el escudo. En el golpe de escudo le hace perder el equilibrio y le rompemos el ataque. Pero si le vamos atacando... ¡Ay, hay que atacarle en este momento! En este momento, en este momento... ¡Y hoy me faltaba uno! Me ha faltado uno. En este momento, cuando está con los dos brazos encima, es cuando podemos pegarle cuatro tajos con la espada, luego se hace la bola y podemos lanzarlo ahí estando cerquita, siempre manteniéndonos cerquita del borde a la lava. Pero ¿qué pasa? Que depende de la suerte que lo del levantamiento de brazos lo haga antes o después. Lo haga antes o después. Porque ya sabéis que cuando hacemos una guía, siempre es... Y sobre todo cuando es al 100%, siempre antes ya hemos pasado el juego y sabemos dónde están todas las cosas y demás. Yo he intentado irle pegando cuando le desestabilizamos, cuando está así con el brazo levantado y demás. Y no se consigue hacer bola. Así que... Lo he dicho, la única forma que yo he conseguido que se haga bola es cuando está con los dos brazos levantados. Ahí está. No voy a llegar. Corre, corre, corre. No, no. No, estaba muy lejos. Pues es cuando está con los dos brazos levantados. Qué pena de oportunidad desperdiciada. Y le pegamos... Mira, mira, ahí está. Venga, uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Ahí. Bolita y... ¡A la lava! Si estamos con Link de espalda a la lava, también es un... También va bien para lanzarlo a la lava. Ya os digo, o la lava a la izquierda muy pegaditos al borde. Perdón, a la derecha, a nuestra derecha muy pegaditos al borde. O con la lava de espaldas a Link. Porque si estamos muy lejos del borde, no vamos a conseguir lanzarlo a la lava. Y es lo que se necesita, tres veces. Venga, sí, danos ya nuestra nueva arma. No te preocupes que vamos a ayudar a tu Goro Jefe. Hecho de menos el nombre de Darunia. ¿Qué vamos a hacer? Y venga. Ahí está. De nuevo sube la lava. La plataforma se estabiliza. Se abren las puertas que antes habían quedado cerradas. Y nos podemos quitar las botas porque ya no nos vamos a caer. Está en el centro. Y vamos a salir por la puerta de enfrente a donde hemos entrado. Que es la que está a espaldas a este pedazo de gorón. En esta sala lo que vamos a encontrar es eso. El cofre con el arco. El arco del héroe. Ahí está. Por fin tenemos un arco. Me encanta como Link abre los cofres ahí con la cara todo ilusionado. Como diciendo. ¡Oh, mira que juguete nuevo me he encontrado! Pues ahí está. Simplemente tenemos que asignarlo a uno de los botones. Y listo. Bueno. Tenemos que ir por la puerta de enfrente. Pero antes voy a eliminar a este bichillo de aquí. ¡Hala! Yo que quería eliminarlo para ver si recuperaba corazones. Y va y me pega un poco más. Bueno. Ahí está. Corazón. Y unas rupias que han caído por el precipicio. Bueno. Por el borde. Ahora. Con el arco. Vamos a disparar a estas cuerdas de aquí. Para cortarlas. No se cortan exactamente donde hemos disparado. Pero se cortan y se calen. Ahí tenemos un enemigo en el techo. Bien. Vamos a acabar con él. En salto. Me encanta el ataque con salto. Vale. Muy bien. Estamos en una sala. Llena de estos cachivaches de metal. Que tienen un ojo que aún no está iluminado. Si nos acercamos a este de aquí. Muy cerquita. Ahí. El ojo se enciende. El de este y el de todos. Si nos quedamos en el centro. No nos van a alcanzar con los rayos. Estos láseres de fuego. ¿Qué hay que hacer? Dispararles a todos en el ojo. Hay que destruirlos todos. Todos los ojos. Todas estas piedras rojas. Hay que destruirlas. Ahí poquito a poco. Si, si. Los de las puertas también. Aunque no estén bloqueando ninguna entrada. Hay que hacerlo. Porque si no. No vamos a poder seguir. A ver. Ahí. Ese por ahí. Porque nos van a estar ahí lanzando rayitos por todos lados. Y. Ti, 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 ti. Y ese. Uy. Nos podemos acercar un poco. Que el rayo no llega tan lejos. Pero. Ahí está. Yo estoy aquí. Probando. Mi puntería como arquera. Ahora. Detrás de estos bloques. Es que no sé cómo llamarlos. De estos bloques. Hay varias cosas. Hay salas. Que contienen objetos. Para recoger unas rupias. Unos corazones. Y demás. Pero la única que realmente nos va a interesar. Es esta de aquí. Que contiene un cofre. Con la brújula del templo. Objeto súper importante. Para saber. Dónde están todos los cofres. Y cosas interesantes. De la mazmorra. Ahí está. La brújula. Revela la ubicación de diversos objetos ocultos. En la mazmorra. Como por ejemplo. Los cofres. Y en el caso. Del templo anterior. Del bosque. Pues también nos marcaba. Los monos. Bueno. Ahí tenemos un enemigo. Vamos a eliminarlo. A ver si me da. Flechas. No. No me da flechas. Vale. Ahí bueno. Ahí tenemos un corazón. Bien. Una vez. Hemos cogido la brújula. Y si queréis. Pues podéis mover todos estos bloques. Y recoger. Todas las cosas que hay por ahí. Escondidas. Que ya os digo. Son rupias. Corazones. Y poco más. Movemos. Este bloque. De. La derecha. Del mapa. Y. Giramos la puerta. Bueno. Abrimos la puerta. Pasa que aquí se abren las puertas. Girándolas. Entramos en una sala. Donde tendremos. Al último de los gorro ancianos. Que nos dará. La tercera. Y última pieza. De la llave. Oh. Por fin has venido. Hoy. Que quizá. Te acercarías. A ver. Pero. ¿Cómo? 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 ¿Cómo pueden. Las noticias. Ir de un lado para otro. Aquí. Si estáis aislados. Yo esto nunca lo he entendido. Pero. Buah. Lo importante es que tenemos. La tercera. Y última pieza. De la gran llave. Si utilizas esta gorro llave. Abrirás la sala. Donde está encerrado. Goro con. Nuestro gorro jefe. No sabemos el poder. Que puede tener gorro con. En la extraña forma. Que ha tomado. Pero si has llegado hasta aquí. Supongo que te mereces. Al menos una oportunidad. Vale. Venga. Apresúrate. Y mete a la sala del gorro jefe. Che. Tranquilo. Que aún quedan cosas que hacer. Eh. Aún quedan cosas que hacer. Para empezar. Vamos a abrir. Este cofre. Que lo que será. Es. Que lo que. Hará. Es darnos. Me trabo. 50 rupias. Ahí. No están nada mal. 50 rupias. Es mucho mejor. Que un cofre de 10. Este si que merecía la pena. Cogerlo. Y ahora. Volvemos. A la sala anterior. De donde habíamos venido. Y nos vamos a ir. Hacia abajo. La puerta que tenemos. Abajo de todo. De la sala. Hay que. Apartar. Otro de estos bichos. Y ya está. Y ahí tenemos la puerta. Venga. Agarramos. Y estiramos. Bien. Venga. Vamos a seguir por la puerta. Vamos a seguir un poquito más por el templo. Abrimos. Y. Siguiente sala. Aquí tenemos un montón de babosas de fuego colgadas del techo. Unos lagartos por ahí que nos molestan. Y nuestro objetivo es llegar hasta ahí. Y lanzarle una flecha a ese cristal con forma de rombo. Para empezar. Vamos a ir eliminando estos murciélagos en llama. Que nos salen al paso. Hay otros dos más por ahí. Ahí está. Ahí el otro. Y rodamos contra la puerta. Bueno. Contra la reja metálica. Esta se cae. Bien. Ahora. Ahí enfrente. Uy. Espera. No contaba con estos. No me acordaba. Ahí está. Bueno. Lo único que habrían hecho. Si habría sido. Darme un poquito. Hacerme un poquito de daño. Aquí hay dos lagartos. Dos dodongos. Y. Bueno. Podemos ir a la plataforma. Y estar dando vueltas. Para irles pegando en las colas. O podemos dispararles a las colas. Desde este lugar. Que es más seguro. Porque aquí no van a poder alcanzarnos. Esperamos pacientemente. Que se vayan dando la vuelta. Y nos enseñen la cola. Y ya está. Ahí está. Uno fuera. Porque explota. Y el otro. Ahí. Flechita. Uy. No le he dado. Ahí. Flechita. Y rápidamente otra. Ya está. Son tres. Las que necesitan. Igual que necesitan tres golpes. Vale. En la siguiente plataforma. Hay un montón. De babosas de lava. Colgadas del techo. Lo mejor. Lo mejor. Es. Dispararles. Con el tirachino. No. Con el tirachino. No les hacemos. No. Con el tirachino. No les hacemos nada. Yo estaba intentando ahí. A ahorrar flechas. Pero. No. Hay que dispararles con flechas. Ahí le he dado a la roca. Y. Ahí está. Bueno. Estas babosas. Son las que. Tienen bastante presuridad. De darnos luego flechas. Otra cosa es que llegamos. A cogerlas a tiempo. Antes de que desaparezcan. Vale. Mira. Ahí está. Flechitas. Y. No. Corre. Y. Corre. Bah. Bueno. No pasa nada. Ahí delante tenemos más babosas. Colgadas del techo. Además. Es que. Si saltamos. Las babosas nos van a caer encima. Y. Y. Y posiblemente nos tiren a la lava. Así que. Yo prefiero hacer esto. Mira. Ahí tenemos más flechitas. Bien. Corazón. Vale. Hay aquí un par de babosas más. Pero estas ya. No. No. Hay por qué dispararles. Porque se pueden matar fácilmente a espadazo limpio. Y. Ahora. Ya está. Flechitas. Flechitas por todos lados. Bueno. Esta puerta está cerrada. Tenemos que abrirla. Así que. Nos venimos a este interruptor. Con las botas de hierro. Lo pulsamos. Y. Imantación hacia arriba. Al fondo. Colgado del techo. No preguntéis cómo. Porque yo tampoco lo sé. Pero colgado del techo aquí. Tenemos a otro dodongo de estos. Eh. Hola. El dodongo. ¿Dónde está? Ay. Mira. Mira. Míralo. Míralo. Que ha atravesado la pared. Bueno. Eh. Un pequeño bug. Eh. El dodongo atravesando la pared. Vale. Eh. Lo mismo. Podemos intentar combatir contra él. Colgados del techo. Cosa que a mí me parece. Un poquito. Ay. Que me he quitado las botas sin querer. Eh. Pues eso. Que me parece un poquito. Complicado. Es mucho más fácil lanzarle tres flechas y darle en la cola y ya está. Para que vamos a complicarnos más el juego. Si podemos hacerlo de otra forma más fácil. A ver. Venga. Más o menos desde aquí. Ahora sí. Estás ahí. Y era la última ya que le quedaba. Eso sí. Cuando. Cuando. Se muere. Se cae del techo. Pierde la adhesión. Que tenía. Y se cae del techo. Nos situamos enfrente del interruptor. Le disparamos una flecha. La puerta que está justo debajo. Se abre. Y nos vamos a dejar caer. No hay. No hay riesgo. Así. Perfecto. Ahí tenemos unas tinajas. Pues con unas rupias o corazones. O lo que quieran salir. Y estamos en esta nueva sala. Primero vamos a recoger un cofre que hay a mano izquierda. Según se entra. Ahí está el cofrecito. Ahí. Iba a decir. Le damos una patada y lo abrimos. Aquí Link lo abre porque es más grande. Y contiene 50 rupias. Esto sí que merece la pena recogerlos. Los de 50 rupias. Telita. Vamos a volver ahí a la puerta de entrada. Porque ahora lo que tenemos que hacer es activar unas grúas. Las de abajo ya están activadas. Pero tenemos que activar otras. Para que nos lleve a la zona elevada de esta habitación. Que ya habíamos estado aquí. Pero en niveles inferiores. En primer lugar. Con el arco. Disparamos ahí a esas cuerdas. Uy. No me he acertado. ¿Me acuerda? Bien. Para que baje el puente. Nos abre el camino hasta el interruptor. Y ya sabéis. Botas de hierro. Y pisamos el interruptor. Ahí está. Activa los imanes. Y las grúas. Ahora somos transportados hasta aquí. Nos dejamos caer. Y bueno. Tenemos unos enemigos. Vamos a eliminar a estos enemigos. Que no nos molesten. Ahí. Un goblin. Dos goblins. Espera. El goblin este hay que rematarlo aún. Y esa otra grúa. Lo que hace es llevarnos a la parte de abajo. Es un atajo. Por si hay que volver atrás o lo que sea. Pues nada. Ahí está la grúa que nos lleva directos aquí de nuevo. Pero lo que tenemos que hacer es continuar por esta puerta. Y continuaremos en el siguiente episodio. Porque vamos a dejarlo aquí. Creo que es un buen punto. Si no se nos puede alargar mucho el capítulo. Con la batalla del jefe final y demás. Así que eso. Lo dejamos aquí. Como siempre. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.